El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV. Con sensaciones adversas porque obviamente se arrancó ganando. Cuando está acá ganando uno siempre tiene más chance de ganar. Tuvimos dos o tres posibilidades para tratar de cambiar el marcador. No se pudo. Después San Miguel se vino obviamente. Cuando cayó con algunos pelotazos. Lo terminaron de patar y me parece que le pasa el vino. ¿Te da la impresión de que estos partidos cuando estás en las malas? Sí obviamente. Por eso te decidas. Siempre que sea el patar de visitante es bueno. Pero bueno. A lo mejor es que tampoco es loca no poder aguantarlos al final. Cuando retrocedió el equipo ¿Fui voluntario? ¿Fue con una decisión de aguantar ese 1 a 0? ¿O trataban de jugar de contra para salir con un poquito más de claridad? Yo creo que habíamos entregado importante. Habíamos tenido dos o tres posibilidades para antear el marcador. No lo tuvimos a hacer. Y al rival te lleva ¿no? Tenían un nuevo de cubier al dote. Dos o tres buenos lanzadores. Y ellos empezaron con una idea que era jugar por abajo. No pudieron prosperar y empezaron a hacer pelotazos. Mediante los pelotazos. ¿Cómo te estás sentiendo vos? Te lo consulto directamente porque es algo que venimos charlando. Pero quizás nunca lo hice público. ¿Son los últimos partidos del grupo en vela? ¿O lo tenemos para ajustar también a un 2017? Vintiendo en la camiseta de calzón como jugador. No, no. Es mi último partido. Más de un año se termina el contrato. Y llegó ya. Es una etapa de la vida cumplida. Viene al club por seis meses a dar de la mano. Ya quedé dos años y medio. Pero yo creo que es un buen momento para dar un paso al costado. Le dije lo que podía darle. Tengo 38 años y cada vez cuesta más recuperar. ¿Algún jugador como lo vives? ¿Cuál es el número también en los últimos partidos? Que también, a ver. El dato ha funcionado. Que no lo ponemos. Sí, obviamente. Son 19 años haciendo lo mismo. Son 19 años jugando como jugador profesional. Y igual cumplí en España. No hay nada que tirar en el club. Cuando yo me quise retirar. De tocar el juego. Es el club al que yo quiero. El que yo amo. Así que, más que conforme. Llegué en un momento complicado. En algún momento. Estábamos cerca. Yendo a la D. Y hoy el programa es otro. Por eso creo que es un momento para los cuatro costados. Y dejar abierto el camino para la marcha. Bueno, cuando sea entrenador. Si yo espero en la puerta del escuario. Usted sabe que me voy a estar molestando. Obviamente. Siempre lo voy a atender. Siempre están portando bien conmigo. Siempre me han tratado muy bien. Así que, soy una gran ciudad. Un abrazo grande y muchas gracias. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.